Esto es África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Ha sido con diferencia una de las cumbres de la Unión Africana más esperadas y una parte de los pronósticos se han cumplido. Marruecos, después de 32 años, ha vuelto a ser admitido como país de pleno derecho en el seno de la Unión que ahora pasa a tener 55 Estados miembros. 39 países apoyaron la candidatura del país y solo 9 votaron en contra, en un momento histórico que sitúa sobre la mesa el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental, un territorio que desde hace 40 años sigue esperando la celebración del referéndum de autodeterminación. En esta vigésima octava cumbre se ha renovado el liderazgo, comenzando con la presidencia que la ocupará el presidente de Chad Idris Devi, sustituyendo al zimbabuense Robert Mugabe, y el del presidente de la Comisión de la Unión Africana, el también chadiano Musa Faki Mahamat, que sustituye a la sudafricana en Kosazana Dlaminizuma. Se han dado también pasos para la independencia financiera, para las cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, aprobando el plan maestro que silenciaría las armas en 2020, y en la redacción de una hoja de ruta para que los países de forma independiente consideren su salida del Tribunal Penal Internacional. En la cumbre también se hizo entrega del Kuamen Kruma, un importante premio a la labor científica en África. El profesor ganés Félix Tapare Dakora recibió 100.000 dólares de la Organización Panafricana por sus investigaciones desarrolladas en Sudáfrica sobre el cultivo de legumbres y de aprovechamiento para garantizar la alimentación en las zonas rurales más pobres. Una nigeriana se ha convertido en la primera presidenta de la prestigiosa revista Harvard Law Review en Estados Unidos. El primer hombre negro que ocupó esa posición fue Barack Obama. Y terminamos en chat. La población de elefantes del Parque Nacional de Sakouma está logrando remontar al verse libre de la caza furtiva. El año pasado nacieron 70 crías.